Este es un tema que comencé el domingo pasado, voy a tratar de redondear y profundizar en esto. San Lucas capítulo número 4, verso 16. Dice así, San Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí nomás, Isaías capítulo 61, verso 1 y 2, dice, Es lo que va a leer Jesús, es lo que va a leer Jesús ahora, entrando a la sinagoga, va a hacer mención al 61. Me ha ungido, me ha ungido. La palabra ungido significa frotar, esa es la definición de la palabra ungido, frotar. Lo voy a estar explicando ahora. Volvemos a San Lucas, por favor. Esto es lo que va a hacer Jesús ahora, lo que hicimos nosotros. Él abre los rollos sagrados en Isaías 61 y dice estas palabras. Verso número 18 de San Lucas, capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¡Guau! ¡Qué tensión que había en el auditorio! Se hizo un gran silencio. Jesús se levanta, abre el rollo y lee. Y dice, esta palabra se cumple en mí hoy. Y todo el mundo quedó así como están ustedes. En silencio, los ojos clavados. Un silencio tenso. Hay una expectativa en el auditorio. Porque algo va a suceder en este momento. Seguimos leyendo. Verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Diga conmigo, hoy se cumple la escritura. Vamos, vamos, se cumple. Diga, hoy se cumple, hoy se cumple. Gloria al Señor. Sigamos. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, aquí empieza la gente, los cuestionamientos. No deja de sorprenderse, de maravillarse, pero no entienden cómo alguien, hijo de un carpintero, aunque el carpintero en la época bíblica era una clase media acomodada, los que trabajaban. Porque no solo trabajaban la madera, sino la piedra también. Y lo conocían. Producto de su profesión, el padre había ganado reputación en toda la zona. De por sí, el matrimonio del papá con la mamá había generado suspicacia, porque una jovencita que no tuvo relación, ella manifestaba eso, su esposo le cree por una instrucción divina cuando la va a dejar, queda embarazada misteriosamente para la gente, una chica que se calcula en esa época unos 14 años, virgen, y ella dice que no ha tenido relación con ningún hombre, sin embargo queda embarazada, han pasado de esa historia unos 30 años, imagínense, era una familia reconocida, tanto por la profesión del papá, por eso hacen mención, y dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo salen estas cosas maravillosas, estas palabras de gracia por su boca? Verso 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Claro, porque la fama de Jesús se había corrido de los milagros que el Señor estaba haciendo, iba creciendo la popularidad, si usted me permite el término, un éxito ministerial, el del desarrollo de la vida de Jesús, todos los milagros, y Él dice, ¿por qué no lo haces aquí en tu tierra eso? ¿Por qué no lo haces aquí? Vamos. Verso 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Es decir, necesidad siempre habrá en la gente. El 3 de diciembre nosotros nos vamos a trasladar allí a Duarte Esquiro, 4.800, donde está nuestro predio, y mucha gente se acercará con diferentes necesidades. Es más, yo tengo aquí pedidos de oración por dolencia, por situaciones traumáticas de familia, ahí tenemos una canasta y vamos a orar por todas esas peticiones, y no deja de agotarse nunca la variada situaciones traumáticas, triste, en algunos casos desgarradores, de la gente. Y Jesús le hace mención, cuando ellos le cuestionan, ¿por qué no lo haces aquí? Y él le dijo que en el caso de Elías, le menciona a Elías, que había una mujer viuda en Zarepta de Sidón, ¿qué más? Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a esa mujer viuda. Y muchos leprosos, gracias a Dios que había mucha gente necesitada en Córdoba, pero un día nos fue enviado el Señor a nosotros. Yo estoy feliz por esto. ¡Amén! Vamos, ¿qué más? Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino en Amán, el sirio. Yo quiero que usted rescate a estos dos personajes, Elías y Eliseo. Son dos personajes que quiero que rescate esto, que hace mención a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que había muchos leprosos, pero solo Namán, el sirio, fue limpiado. Usted conoce la historia. ¿Qué más, Pastor Mario? Verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Miren, la misma gente, la misma gente que se maravillaba por las palabras de gracia, que estaban atónitos, escuchándolo de muy buena gana, sorprendió. Esa misma gente, en el mismo acto. ¿Cómo la gente muda su amor? ¿Cómo cambia de opinión la gente? Para hoy, él es un delincuente, mañana es un santo. Hoy es un profano, mañana es un elevado a niveles increíbles de espiritualidad. Ahora, ¿cómo cambia la gente? Nunca se lleve por lo que diga la gente. Usted nunca podrá ser efectivo con la gente si no es libre de lo que dice la gente. Usted nunca será libre de la gente, nunca podrá ser efectivamente en la gente si usted no es libre de la gente, de qué es lo que dice la gente. Mire cómo cambia en unos pocos minutos esa misma gente. ¿Qué quiere hacerle a Jesús? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían tirar por el barranco para matarlo. ¿Pero por qué era todo esto? Por una razón. Y Jesús lo definió bien. Hoy se ha cumplido la Escritura en mí porque me ha ungido, me ha frotado el Señor. Mire, Jesús no fue ungido por los hombres. ¿Sabe lo que era la unción en la Biblia? Usted lo tiene tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Acuérdese del buen samaritano. ¿Se acuerda del buen samaritano? Aquel que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores. ¿Lo tiene ahí? Y lo golpean tanto que lo dejan por muerte y dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, el poder religioso, el poder político, pasaron por el lado de él, lo vieron y dijeron algo, podríamos hacer por él, pero estoy tan ocupado, me tengo que ir a la iglesia yo ahora. Y el otro dijo, yo podría hacer algo, pero estoy esclavo de mi gestión, de gobierno, por lo tanto, si yo le hago, te dice la Biblia, pero un samaritanio que venía de camino, tuvo misericordia, se acercó a él, lavó sus heridas, le puso aceite, unción, le puso vino, le puso vino, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un hostal, a un hotel, la Biblia le llama mesón, le llevó, y allí lo entregó, le entregó y le dijo al dueño, cuídamele. Se identificó con la necesidad de él. Señoras y señores, hermanos y hermanos míos, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren la unción de Dios? ¿Qué es la unción de Dios? La unción de Dios, es Dios haciendo en la gente, cosas que la gente no puede hacer por sí misma. La unción de Dios en la gente, es hacer con la gente, cosas que la gente no puede hacer. Esa unción va a derramar el Señor, en esta mañana aquí. Necesitamos gente, hombres y mujeres, jóvenes, niños, llenos de la unción de Dios. La unción en el Antiguo Testamento, era, estaba compuesta por aceites aromáticos, y se frotaba en la persona, aún los egipcios lo usaban. Cuando llegaban a una fiesta, ungían en la cabeza con ese aceite aromático, ungían los pies, para darle descanso a la gente, que venían los caminantes. Sí, era frotar, frotar un aceite sobre ellos. Los reyes en la Biblia, eran ungidos. Por ejemplo, el rey David fue ungido, Saúl fue ungido con aceite, una redoma, una taza de aceite. No era un aceite ordinario, era una preparación especial, que había todo lo que le estoy diciendo, lo que están tomando nota, en Éxodo, capítulo 30, verso del 22 al 25, después lo leen en casa, no lo podemos decir ahora. Así que eran ungidos, mira, hasta los instrumentos de guerra se ungían, los escudos se ungían. ¿Saben por qué? Cuando los soldados se preparaban para la batalla, y estaban en descanso, a sus escudos le ponían aceite, porque eran de cuero, en muchos de los casos, de un cuero curtido, y lo volvían más manipulable, más fácil de manejar en el combate. ¡Aleluya! Eso significaba la unción, la unción lo capacitaba. Por ejemplo, nosotros, cuando la inauguración del sacerdocio, Moisés va a ungir a Aarón y a sus hijos, dice que le puso sangre de un animal consagrado al Señor sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha, sobre los dedos de los pies, lo ungían, y la gente ya sabía que esa persona tenía un poder delegado. Era ungido, era reconocido. Sobre Jesús, nadie lo ungió a Jesús. A él no le pusieron aceite. Él dijo, el poder del Altísimo, el Dios Todopoderoso, me ha ungido. Gloria a Dios. No lo ungió un hombre. No lo ungió una institución. Hay dos personajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que no recibieron unción de la gente. Uno de ellos es Elía y otro es Moisés. Por eso la Biblia habla, en el libro del Apocalipsis, lo habla Juan también, que va a haber dos testigos. No voy a complicar ahora la explicación en esta mañana, simplemente para que usted entienda. Ellos no fueron ungidos. Irrumpen en la historia un personaje muy extraño, muy carismático, como Elía, hay otro Moisés, que ellos no fueron ungidos, como era el resto de la gente. y Jesús cuando dice esta palabra se ha cumplido hoy en mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Gloria a Dios. No lo ungió ningún hombre. No lo ungió nadie en este mundo, solo el Dios de la gloria. Y tengo una buena noticia en esta hora. Como ya se cumplió esa palabra aquí en esta sinagoga, en esta mañana te quiere frotar el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Para que tú bendigas a los otros. Esa es la finalidad de la unción, el propósito. El primer punto era liberar a los pobres. ¿Cuánto flagelo produce la pobreza? Piense usted todo lo que produce la pobreza. Yo hoy, circunstancialmente, mientras me rasuraba y esperaba el tiempo para ir a la iglesia, me puse a escuchar la Santa Misa. Muy bien iba todo. Todo iba bien. Yo estaba prestando atención. Todo iba bien hasta que me la metieron a María en promedio. Y ahí ya, Madre de Dios, ruega por nosotros la pecada. Ya, ya, acá ya nos fuimos a la banquina. Acá la grabamos. Pero yo veo cómo se... Se vuelve sacra la pobreza. Por eso hacen penitencia y votos de castidad, de pobreza. Hermano, la Biblia enseña que la pobreza es una maldición. Eso lo dice el libro de Efesios, no lo voy a leer ahora, lo dice Gálatas. Eh, pastor, ¿qué está diciendo usted? Que los que son pobres son malditos. No, no estoy diciendo eso. Yo digo lo que produce la pobreza. ¿Por qué la primera misión que tiene el Señor Jesucristo ungido es llevar buenas nuevas a los pobres? Aleluya. Yo quiero proclamar en esta hora que vamos a romper toda cadena de pobreza, de miseria y de escasez y que usted tiene que aprender a pensar con la mente de Cristo, bendito sea el nombre de Dios. No hay ninguna virtud en la pobreza. La pobreza denigra. La pobreza es infame, trae enfermedades, falta de preparación, incultura. Todo eso trae la pobreza. Por eso Dios nos unge en esta hora que se cumplió la palabra para que usted vaya y primero le diga a su familia que van a dejar de ser pobres, bendito sea Dios. Usted puede ser el pobre por una circunstancia, pero no un estilo de vida. Usted cuando tiene a Cristo en el corazón, cuando el Espíritu Santo lo frotó a usted y lo acarició y lo llenó, es para que usted le diga a los pobres que salgan de la pobreza, que usted le explique cómo se puede vivir diferente. Por eso el 3 de diciembre usted tiene una oportunidad extraordinaria de llevar la gente a la cruzada y usted va a ver cómo la gente es libre de la pobreza y si no, mira cita con la vida. Aleluya. Algo que me indigna es ver la gente cuando la tienen sumergida en la pobreza y no quieren que salga de ahí porque esa gente es la fuente donde se alimentan los corruptos y sinvergüenzas de turno con el voto popular de los pobres. ¿De qué manera? No enseñándole a pensar porque si cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. O sea, no quieren que la gente piense, no quieren que la gente vea que hay otra posibilidad y Jesús viene en esa hora y le dice me ha ungido el Altísimo para que yo vaya y le diga a los pobres que tengo unas buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas noticias. Que se puede cambiar de vida, bendito sea el nombre del Señor. Hoy el Señor te va a frotar para que hagas negocios productivos y para que des trabajo a otros, no para que a montones, a montones y a montones, sino para que seas de bendición, que pienses en la gente, que hagas algo por la gente, Dios pensará en ti y hará algo por ti, bendito sea el nombre de Dios. Dios te ha ungido en esta hora. Denle fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. te va a frotar en el Señor con la unción. Gloria a Dios, podrás llevar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, bendito sea el nombre de Dios, a los que están amargados en el Señor les ven de usar la vida. Denle fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Más fuerte, más fuerte ese aplauso. Gloria a Dios, se puede cambiar, se puede cambiar, bendito sea Dios. Lo que necesitamos es la unción que el Espíritu Santo nos frote ahora. Aleluya. Y Jesús pone, por ejemplo, Elías. Elías hizo siete milagros en la tierra. Lea la Biblia, cuéntelo. Hoy tuvimos una controversia con un amigo, Rogelio, me dice ocho. Lo que pasa es que hay un milagro que no cuenta doble, que se puede dar esa interpretación. Pero son siete milagros que el extraordinario profeta Elías hizo en la tierra. Él tiene una escuela de profetas, pero hay uno que se le pega al lado y donde quiera que va, lo frota siempre. se llama Elíseo. Y un día Elías le dice, le dice estas palabras, me voy, así que quédate aquí. Y él le dice estas palabras, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo también iré. y él un momento le dice, ¿y qué quieres que haga por ti? Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y él le dice estas palabras, cosa difícil has pedido porque no depende de mí. No depende de mí. más si me viene cuando yo sea arrebatado, entonces ahí puede ser. A partir de ese momento Elíseo se pone al lado de Elías. Enseñanza. Escuche. Usted tiene que estar al lado de alguien que tenga un ciojo. Usted tiene que caminar a alguien que a usted lo frote continuamente y saque lo mejor de lo que hay dentro suyo. La primera cosa. La segunda cosa, le dijo si tú me vieres, eso nos habla de visión, de tener visión en la vida. Gloria a Dios. Si tú me vieres el día que yo soy quitado de aquí, entonces será lo que has pedido. eso quiere decir que usted tiene que tener los ojos puestos en la gente que los frota diariamente. Gloria a Dios aprender de sus buenos ejemplos. Por eso muchos fracasan porque Dios comienza a bendecirlos, ya se creen autosuficientes, ya piensa que ellos lo pueden hacer todo y pierden los ojos de su momento escogido por Dios porque cuando Dios te levanta no hay hombre que te pueda cerrar puertas. Lo que tienes que aprender es a esperar tu tiempo. No importa cuánto tiempo pase, bendito sea el nombre del Señor, espera tu tiempo, camina al lado de gente de fe, camina al lado de gente de unción, escucha la reprensión, no te ofendas, escucha la reprensión, gloria a Dios que un día llegará el día de tu promoción, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, lo que tienes que tener es una visión para que cuando se llegue ese momento había muchos profetas más pero solo uno atrapó el manto de Elías, se llamó Elíseo. ¿sabe cuántos milagros hizo Elíseo? Si siete hizo Elías la doble porción lo habilita para catorce. El problema que cuando usted lo comienza a leer en la Biblia, no lo podemos leer ahora, cuando usted lo comienza a leer en la Biblia llegamos al número trece, algunos dicen que el número trece es el número de la mala suerte, yo no creo eso, el número trece es un número de buena suerte, trece vueltas le dieron siete y seis trece a Jericó y en la séptima vuelta gritaron y los muros cayeron. Así que no se crea esa pamplina que el número trece, que no pase debajo de una escalera, que un gato negro, todo eso esclaviza, no, usted se ríe pero hay gente que es esclavo de eso, hay gente que es esclavo y se desata en ello un espíritu de temor y creen a supercherías creen a mitos urbanos le creen y todo lo que el hombre cree eso lo atrae porque la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve si usted espera que por pasar debajo de una escalera le va a ir mal le va a ir mal porque es lo que usted está esperando si usted cree que porque se le cruzó un gato negro a usted le va a ir mal eso le va a suceder si usted cree que va a fracasar en lo que está haciendo dicho y es usted va a fracasar si usted cree que se le va a romper el matrimonio eso le va a pasar porque todo lo que la fe es la certeza de lo que se espera y hay gente que espera lo negativo con certeza es la convicción de lo que no se ve ellos no lo ven pero ya lo están esperando lo malo lo negativo más nosotros somos los que esperamos lo bueno bendito sea Dios yo tengo fe que hoy se desata un espíritu de frotar de unción aquí que te va a capacitar para hacer lo que nunca antes había hecho bendito sea el nombre del Señor las ideas más extraordinarias venden a tu mente ahora porque te va a frotar la cabeza el Espíritu Santo se te va a abrir la cabeza para grandes ideas para grandes conquistas hermanos yo no soy loco suspender la iglesia 8 o 9 días acá si uno piensa en una mente natural uy se nos va a digregar la gente que vamos a perder la ofrenda y el edificio que estamos haciendo allá y las propiedades no me importa nada vamos en busca de las almas perdidas vamos a pescar en alta mar si Pedro pescando un pescadito a la orilla sacó los cuatro esteteros gloria a Dios los cuatro dracmas las dos dracmas cuanto más nosotros si vamos a las aguas profundas tendrán los tesoros benditos y a Dios créale a Dios créale a Dios créale a Dios hoy vamos a orar y Dios va a hacer milagros y maravillas más fuerte que es para Dios en esta mañana llevamos contabilizado trece milagros muere Eliseo fíjese lo que pasa segunda de Reyes capítulo 13 verso número 20 y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies póngase la mano en la cabeza hoy me van a mugir hasta los huesos hasta los huesos seré mugido gloria a Dios hasta mis huesos serán mugidos mis huesos darán testimonio del poder de Dios y ese fue el milagro 14 el milagro número 14 porque lo que pidió Eliseo eso recibió trece lo recibió en vida uno después de la muerte gloria a Dios y yo quiero decirte que los que confían en Jehová los que esperan en Él gloria a Dios Dios le pone la unción sobre su cabeza gloria al Señor y aún sus hijos sus nietos serán benditos el día de mañana por un hombre y una mujer que le crea Dios en el nombre de Jesús todo es cuestión de fe si usted quiere arruinar su vida y frustrar lo que Dios quiere hacer con usted apártese de la gente de unción no ponga su expectativa y su visión en lo que Dios va a hacer a través de la gente de fe que lo ha preparado que lo ha tenido a su lado para lanzarlo a un destino de gloria y de bendición y va a ver cómo se le frustra pero Eliseo cumplió gloria a Dios él esperó su tiempo no importa cuánto tiempo pasaba bendito sea el nombre del Señor mira hay un libro en la vida que se me viene ahora Éxodo ay Dios santo que empiezo me apasiona la palabra Éxodo capítulo 14 todo esto es cuestión de estar en el lugar correcto en el momento correcto y con el espíritu correcto que vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros Aleluya eso es verdad eso es verdad gloria a Dios hay un hombre que se llama José en 50 de Génesis por favor 50 de Génesis verso 24 mire me viene a la cabeza no pensaba decir esto y José dijo a sus hermanos yo voy a morir más Dios ciertamente os visitará y haréis subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham a Isaac y a Jacob e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto Éxodo 13 19 máximo Éxodo 13 19 por favor dice así tomó también consigo Moisés los huesos de José muere José y José le dice a sus hijos no dejen mis huesos aquí cuéntenle a sus nietos y a sus bisnietos que un día Dios va a cumplir su promesa que le hizo a Abraham a Isaac y a Jacob y él los sacará y los llevará a la tierra de la promesa no dejen mis huesos en Egipto 430 años después aleluya 430 años después gloria sea en nombre de Jesús mire lo que pasa lo que nos está leyendo el pastor máximo 400 años después que pasó pastor máximo dice y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino vamos al anterior anterior donde dice que tomó los huesos verso 19 tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros así que sale el pueblo del cautiverio de Egipto van caminando gloria a Dios llegan a la orilla del Jordán van a pasar el Jordán entran los sacerdotes al río se abre el río gloria a Dios aleluya sacan doce piedras por cada por cada tribu de Israel y levantan un altar enciclar el primer lugar donde entran a la tierra de la promesa ciclan el comienzo y les llama la atención a los chicos papi que ese cajón negro que llevan sobre los hombros que veo que hace varios kilómetros que vienen con nosotros yo tenía cinco años me acuerdo papi no sé preguntarle al abuelo y ahora tengo 45 preguntarle al abuelo han pasado 40 años y van con el cajón y van con el cajón gloria a Dios y los chicos siguen preguntando y los hijos le preguntan a los padres al que tiene 45 ya tiene hijos de 5 y papi ¿qué significa eso? hasta que un viejito un viejito sabio les dice eso que lleva en suelo los hombros son los huesos de un hombre que le creyó a Dios 430 años después los huesos siguen hablando de la fidelidad de Dios aleluya tus huesos van a ser llenos de la unción bendito sea Dios y el día que te vayas de esta tierra gloria a Dios seguirás predicando con los huesos pero Dios te unge para eso no para que te pavones que iglesia grande que tenemos nosotros estamos en la comodidad acá irnos nueve mire va a llover barro tierra nos van a tirar todos los diablos encima por eso hay que orar hay que ayunar porque no ignoramos las maquinaciones del diablo dice la Biblia no ignoréis la maquinación del diablo dice Pablo para que no le saque ventaja otra versión dice para que no le saque provecho y como no ignoramos que nos estamos preparando y orando mire lo que dice Hebreo capítulo número 5 que lo tuve repitiendo todas las noches por la radio gloria y esto nace a raíz de una hermana que me dio testimonio que se junta con sus hijos a la mañana su hijo tiene tiene taller al lado donde vive la mamá y a veces el otro hijo que trabaja en una fábrica sale trabaja turno noche no sé y sale y se va a orar con su madre y oran y se ponen a aclamar al señor y me dieron testimonio de los que le pasa unas reuniones de oración tremenda pero mire lo que dice la palabra del señor capítulo 5 de Hebreo verso 7 dice así y Cristo en los días de su carne ay no más guau guau y Cristo en los días de su carne no como Dios sino como hombre porque Dios se hizo hombre Cristo en los días de su carne yo te lo tuve explicando por la radio todas las noches Cristo en los días de su carne ¿qué hacía? ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte guau 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 ¿a quién le clamaba? al sacerdote turno ¿a quién le clamaba? al que le podía librar pero ¿cómo era ese clamor? con ruegos súplica y lágrimas y me contaba la hermana hoy esta mañana antes de comenzar la reunión que se junta con sus hijos y dice que es una presencia de Dios tan grande que comienzan a llorar y están gimiendo y clamando por eso cita con la vida es una iglesia bendecida acá no hay magia señores señoras si nos conformamos a lo que nosotros tenemos es nuestra tragedia vamos por más porque la senda de lo justo es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto y si hoy no tenés no te alcanzas se le fiel a Dios Dios te da la unción rogamos a Dios con ruegos con súplicas con lágrimas y esa unción te va a hacer liberar de pobreza de enfermedad de maldiciones y comenzará una nueva vida y todo lo que está incompleto si no se te completa en la vida tus hijos lo completarán bendito sea Dios yo no soy estúpido el templo que vamos a construir que está diseñado sale cerca de 12 millones de dólares multiplíquelo al dólar oficial supongamos a 5 pesos ¿cuánto es? 60 millones de pesos yo no soy un loco aleluya pero yo sé yo sé que conmigo acá no se termina nada el día que yo me voy me voy a los brazos de mi señora y los que vengan atrás mío edificarán lo que yo tuve la gracia amén de prepararme en el ayer porque preparación es la evidencia que algo viene lo que usted no haga si usted es sabio inteligente usted va a preparar todo para que el día de mañana sus hijos sus nietos completen la obra que comenzó Dios con usted porque el que comenzó la buena obra es fiel para completarla gloria sea el nombre del Señor ¡ay! denle un aplauso fuerte a Dios en esta hora ¿qué dice después de librar de la muerte? fue oído máximo fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia enseñanza nadie nace obediente la obediencia se aprende por eso hay que corregir al niño para que aprenda obediencia la Biblia dice que la vara corrige al muchacho y el hijo consentido avergonzar a su padre a su madre no es que usted tiene que andar golpeándolo al chico no, no, no es una un chirlito en la cola mejor que una varita tac, tac, tac y téngala la varita puesta ahí arriba va a ver cómo le hace no le va a hacer falta usarla porque cuando el niño se porte mal usted le hará mirar la vara y va a ver cuando sus hijos sean grandes cómo van a ser fieles a Dios y van a querer venir a la iglesia y usted no va a no va a tener que andar explicando por qué no vienen sus hijos a la iglesia yo sé lo que le digo vale la pena servir a Dios la unción tiene un propósito la unción es liberar pobres sanar enfermos libertad cautivos bendito sea el nombre de Dios gracias